Música A ti te empiezo yo Cuando nos conocimos Me hiciste reivindicar Todos los sentimientos Que por lo que has sentido Tu amor me dio a mi vida Una nueva ilusión Porque contigo siento La puerta del amor Si, si, te quiero Si, si, te adoro Hoy tú estás en mi mente En mi cuerpo Y en mi corazón Por último Me hiciste reivindicar Todos los sentimientos Que por lo que has sentido Tu amor me dio a mi vida Una nueva ilusión Porque contigo siento La fuerza del amor Si, si, te quiero Si, si, te adoro Tú estás en mi mente En mi cuerpo Y en mi corazón Si, 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 te quiero Si, 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 te adoro Hoy tú estás en mi corazón Hoy tú estás en mi mente En mi corazón Y en mi corazón Hoy tú estás en mi corazón Gracias.